Hola, hoy día les quiero mostrar cómo tejer un sombrero de vaquero para un gatito Para esto vamos a ocupar dos ovillos de algodón de color café oscuro y claro Los que yo estoy ocupando en el vídeo son de tres hebras y voy a ocupar un crochet de 3 milímetros Con el café oscuro empezamos primero haciendo seis cadenas De esta forma Y ahora les voy a ir dejando las instrucciones a medida que vamos avanzando Ahora seguimos con un aumento empezando desde el segundo punto Luego tres puntos bajos y nuevamente un aumento De esta forma Ahora como este tejido lo realizamos de forma circular En el último punto vamos a tejer nuevamente un aumento Pero girando de a poco el tejido Entonces para esta vuelta vamos a hacer un aumento, tres puntos bajos y un aumento Y así nos quedaría la vuelta terminada Seguimos tejiendo de forma circular Y ahora haremos dos aumentos, tres puntos bajos, cuatro aumentos, tres puntos bajos y finalmente dos aumentos Y así nos quedaría esta vuelta Todas las instrucciones se las voy a dejar escritas en el vídeo para que lo puedan pausar Ahora continuamos con un punto bajo y un aumento Lo que tenemos que repetir dos veces Luego tres puntos bajos Y luego repetimos cuatro veces, un punto bajo y un aumento Seguimos con tres puntos bajos Y luego repetimos dos veces, un punto bajo y un aumento Y así quedaría esta vuelta terminada Continuamos con dos puntos bajos y un aumento Lo que tenemos que repetir dos veces Luego seguimos con tres puntos bajos Nuevamente repetimos dos puntos bajos y un aumento Cuatro veces Seguimos con tres puntos bajos Y por último terminamos con dos puntos bajos y un aumento Repitiendo esto dos veces Y así quedaría esta vuelta terminada Luego seguimos con un punto bajo en cada uno de los puntos Y así quedaría esta vuelta terminada Ahora seguimos con el tejido Y vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos nuevamente Pero ahora solamente vamos a usar la hebra trasera Para darle el efecto de la caída del sombrero Y así nos quedaría esta última vuelta terminada Si se dan cuenta al tejer por la hebra trasera Se nos marca este borde que nos va a ayudar a marcar la caída del sombrero Y ahora continuamos con un punto bajo en cada uno de los puntos Esto lo vamos a repetir dos veces Dos vueltas van a ser solamente de un punto bajo en cada punto Aquí está lista la primera vuelta Y aquí tenemos el resultado de la segunda vuelta Ahora voy a dar vuelta el tejido Para ir notando como se va formando la forma ya del sombrero Y aquí vemos como va avanzando el tejido Y la forma del sombrero desde arriba Seguimos ahora con 18 puntos bajos y un aumento Se lo vamos a repetir dos veces Así quedamos protegidos con la vuelta terminada Visto desde arriba Voy a mostrar como queda visto desde el lado Para que vean como vamos avanzando en la forma del sombrero Y a continuación seguimos con cuatro puntos bajos y un aumento Luego repetimos tres veces Nueve puntos bajos y un aumento Y terminamos la vuelta con cinco puntos bajos Y así queda terminada esta vuelta También se los muestro de costado Para que vean el avance del sombrero Y seguimos Ahora empezamos con un punto bajo en cada uno de los puntos Y esto lo vamos a repetir cinco veces Es decir cinco vueltas Aquí ya terminamos la quinta vuelta Ya terminamos de darle altura al sombrero Entonces ahora vamos a empezar a tejer el borde del sombrero Para esto vamos a tejer solo por la hebra delantera Para darle la forma que necesitamos Y vamos a tejer tres puntos bajos y un aumento Esto lo vamos a repetir once veces Y nos debería quedar de esa forma Aquí vemos como ya se está marcando el borde de nuestro sombrero Y para continuar vamos a tejer diez puntos bajos Y vamos a hacer dieciséis cadenas Saltándonos doce puntos Para dejarle el espacio a las orejitas del gato Luego seguimos con dieciséis puntos bajos Y repetimos las dieciséis cadenas Saltándonos doce puntos Y finalmente terminamos con cinco puntos bajos Y aquí vemos como queda el resultado Con los espacios marcados ya para las orejitas de nuestro batito Ahora vamos a tejer con puntos altos y puntos bajos Los puntos bajos solamente van a ser para la parte de la cadena Empezamos dando altura con dos cadenas al sombrero Luego seguimos con nueve puntos altos Seguimos con dieciséis puntos bajos Dieciséis puntos altos Nuevamente dieciséis puntos bajos Y terminamos con cinco puntos altos Y así nos quedaría nuestra vuelta terminada Ahora vamos a tejer un punto alto en cada uno de nuestros puntos Esta va a ser la última vuelta que vamos a tejer Para marcar el ancho o el grosor de nuestro borde Así se va a ver terminar esta vuelta También se las muestro en el costado para que vayan comparando el tejido Y ahora por último vamos a tejer en cada uno de los puntos el punto cangrejo Para detallar la forma final de nuestro sombrero Y así nos quedaría esta vuelta terminada Aquí les muestro el sombrero recortado para que puedan ver que ya tenemos listo nuestro sombrero Ahí está la forma Y ahora para terminar este sombrero vamos a ocupar el otro color café El café más claro Y con este color vamos a hacer cuarenta y cuatro cadenas Una vez terminado esto la vamos a unir a nuestro sombrero En esta parte ustedes lo pueden coser o lo pueden pegar con silicona Para que quede bien fijado al sombrerito Ahora me falta solo cortar las hebras pero ya está terminado nuestro sombrero Una vez terminado el sombrero pueden ir moldeando la parte de la copa Para que quede más hundida y así le da el efecto del sombrero de vaquero Para que vaya tomando la forma que necesitamos Y aquí ya está terminado nuestro sombrerito Espero que les haya gustado el tutorial Y bueno Ya está listo para que nuestro gatito pueda usarse un sombrerito de vaquero Y ahora les voy a hacer algunas fotitos de como se ve el gatito que usó este sombrero de vaquero ya terminado Muchas gracias por ver este video Espero que les haya gustado